Me siento muy triste en esta cantina Añorando tu querer Te veo en las copas y trago tras trago Yo sueño en las noches volverte a tener El corazón me dice dame pronto un remedio Que no puedo latir más Busca otra persona que cure mi herida Y vuélvete a enamorar Las copas me dicen que no las rebose Que no son culpables de mi cruel dolor Es que en cada copa que bebo y que bebo Recuerdo tus besos, recuerdo tu amor En esta cantina me paso las horas Y espero con ansias volverte a ver Me tomo una copa, después tomo otra Pensando en tus besos me embriago otra vez William Cruz, amigo de todos Las copas me dicen que no las rebose Que no son culpables de mi cruel dolor Es que en cada copa que bebo y que bebo Recuerdo tus besos, recuerdo tu amor En esta cantina me paso las horas Y espero con ansias volverte a ver Me tomo una copa, después tomo otra Pensando en tus besos me embriago otra vez Me tomo una copa, después tomo otra Pensando en tus besos me embriago otra vez